Trabajadores de Aguacán se manifestaron y decidieron cortar el suministro de agua para buscar que la empresa reconozca a la CRO como su sindicato. En el cárcamo donde se bombea el agua para la ciudad, los trabajadores pidieron la presencia de la empresa para que les reconozcan sus derechos, toda vez que con la agrupación sindical que tenían con la Confederación Obrera Revolucionaria no se pudo lograr. Los trabajadores manifestaron que están a la espera de la respuesta de las autoridades para sus peticiones en el que únicamente solicitan el reconocimiento para poder acceder a mejores prestaciones.